Acá están, muy bien, son María y Agustín, que vengan los dos por favor, María que es de Benavides y Agustín, muy bien, muy bien, hola Agustín, ¿cómo va? Todo tranquilo, todo tranquilo, todo bien, todo en orden, escuchame una cosa, ¿cómo te anotaste? Nada, tengo un amigo que es fanático, mal, y me dijo vos sos muy carismático, muy buena onda y demás Vos sos muy carismático, te mandó tu amigo, buena onda, sí, sí, y me dijo tenés que anotarte ¿Y él se anotó? No, no, y al día siguiente dije, bueno, lo escuché y te anotaste vos Al gordo, le mando un beso Al gordo, ¿cómo se llama? Joaco ¿Juaco, qué, de ahí, de Benavides? No, de San Isidro Ah, vos sos de San Isidro, ah, vos sos de Benavides, ¿y vos cómo te anotaste? Me anoté un amigo también, es fanático ¿Y qué onda? ¿Te dijo vos sos muy carismática? No, es el caso, soy más tímida, pero bueno ¿Sos muy tímida? Sí, bastante Ah, sí, acá dice que sos muy tímida Ah, debés ser muy tímida, para que pongan acá también que sos muy tímida Sí, lo aclaré por las dudas Que está tratando de superar la timidez Ah, sos súper tímida Sí, sí, sí Bueno, recursos humanos, estudiás Hizo comercio internacional, organización de eventos Debes ser muy buena, debes ser muy buena laburando Debes ser, ¿no o no? ¿Sos organizada? No Ah, no Bueno, mirá, qué instructivo, qué instructivo ¿Cómo? Yo soy igual, digo, organizado ¿Organizado? No, no sos organizado Soy mucho ahí del día a día Claro, a ella le gustan los hombres Uy, los hombres ¿Cuántas fotos elegiste? Eh, me mandaron seis y elegí dos Te mandaron seis, elegiste dos Sí Bueno, eh, le gustan, claro, por eso, y macho con vos Porque le gustan los hombres morochos Claro, porque en la foto, a ver la foto de... Ah, claro, porque él estaría diferente personalmente Parece que sí ¿No? A ver, esperá, escúchame Eh, tengo para decirte Cuéntame Que... No, porque lo que esperá No, porque si no tenemos un problema A ver, porque a ella le gustan los hombres morochos Él es rubio Sí Más bien bajitos ¿Cuánto medís? Uno noventa Uno noventa, claro, no se veía en la... Se ríe ella, no Porque, pará, para decirte todo antes que... Porque si no, no jugás otra vez Eh, morochos, más bien bajito Que no sea carilindo Me parece que es carilindo Pero en eso, en la foto se veía carilindo En las dos fotos que le dijiste, ¿o no? No, pero no gusta tipo el típico Viste, rubio, ojos celestes, tipo así Todo perfectito ¿Dónde es? Es el... Claro, porque en la foto... Uy, uy, uy No, no Pero esperá, no, porque pará No, igual alguna vez pasó Pero pues, no sé Bueno, bueno, porque... Depende Bueno, esperá Flaco, acá Porque ella sigue Acá está ella Acá está ella Gracias Gracias, dice No, bueno Pero esperá, no Igual no sé si gracias, sí Porque, esperá Eh, bueno ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Mirá, mide una noventa Es más bien de carilindo Eh... Pero no es el típico chabón Porque... ¿Qué? No, digo Tengo amigos tal vez que son más carilindos Más... No, y además no tiene él la onda esa de carilindos ¿Se entiende? Porque a veces vos por ahí por... ¿Eh? Mejor, mejor O sea, es como... ¿Pero te quedás? Sí, obvio No, porque no da... No tiene nada de lo que vos decís acá Morocho, más bien bajito Mide uno noventa Claro, la foto esa no se nota en esa foto Y además se lo ve más morocho Bueno, él está chocho que le tocó con vos Porque él dijo... A ver... Bueno, no, a él le encantaste igual porque ya te vio Eh... Bueno... Muy linda sonrisa ¿Cómo? Muy linda sonrisa Ay, por favor Acá está él A ver... ¿Está bien? ¿Entendés? O sea, es un fachero Pero es el típico carilindos ¿Cómo? No es el típico carilindos ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Vamos todavía!